Más información en Noticiero 9 y tenemos que hablar acerca de esto que veníamos ya anunciando y también informando en las últimas ediciones y tiene que ver con el cannabis medicinal y su implementación también aquí en la provincia del Chaco, en todo el país. En este sentido, la diputada provincial Claudia Pansardi se ha referido al respecto. Tiene que ser recetado por los médicos y no recetado de boca en boca, dijo Claudia Pansardi. Hace unas semanas atrás la Cámara de Diputados sancionó la ley que creó el consenso asesor para el uso de aceite de cannabis, una alternativa a la medicina que ha tenido un auge importante en este último tiempo y hoy la provincia del Chaco es una de las primeras en adherirse a la ley nacional. Para comenzar su testimonio en Radio Nordeste, Claudia Pansardi recordó sobre cómo nace la idea de adherirse a la ley nacional y crear el Consejo de Asesor en la capital chequeña. Por lo que dijo, esto nace a través de la sanción de una ley nacional en el mes de abril del año 2017. Para llegar a esta ley se dio un gran debate a nivel nacional porque era una ley muy controvertida. Entonces, a raíz de esto, comencé a interiorizarme de qué se trataba el acceso de este paliativo a la salud. En este sentido, allí a raíz de la aprobación de la actual diputada Claudia Pansardi, la Presidenta de Asuntos Municipales del Poder Legislativo del Chaco, presenta el proyecto de la creación de un consejo de asesor para el uso del aceite bajo el Ministerio de Salud de la provincia, como también para producir en calidad el aceite para que se pueda consumir de la misma provincia y para que pueda ser comercializado. Por lo que la representante manifestó y se preguntó, ¿y por qué no exportado, ya que nuestra provincia está totalmente preparado para esto? Hoy seguimos sancionando leyes que no sirven y queda como letra muerta, aseguró la diputada Claudia Pansardi en las últimas horas. Así es como este tema tan importante para mucha gente aquí en la provincia del Chaco continúa su auge en nuestra provincia. Felicitamos realmente a la diputada Claudia Pansardi por su trabajo en la legislatura provincial, teniendo en cuenta este tema tan importante y tan esperado por muchas personas.